El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tiene una serie de estrategias para implementar en cada uno de los estados de la República Mexicana, como en Jalisco, donde reducirá a la plantilla de burócratas que integran las actuales delegaciones federales. Recorte necesario desde que obtuvo el triunfo en la pasada jornada electoral, AMLO informó que uno de sus principales objetivos sería eliminar las delegaciones federales que actualmente existen en los estados de la República, debido a que se gastan millones de pesos en mantener sus funciones actuales. Por lo anterior, el presidente electo comenzará a reducir el número de burócratas que integran las delegaciones, siendo Jalisco uno de los estados con más instancias de este tipo superando las 20 permitidas entre entidades, 26, teniendo una plantilla laboral de 6.592 empleados, de los cuales 2.410 podrían quedarse sin trabajo. El personal de las delegaciones federales en Jalisco se encuentra distribuido de la siguiente manera, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1493. Servicio de Administración Tributaria, 1346. Instituto Mexicano del Seguro Social, 755. Secretaría de Desarrollo Social, 481. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 476. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 311. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 300. Comisión Nacional Forestal, 2011. Instituto Nacional de Migración, 159. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 143. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 108. Infonavit, 107. Procuraduría Agraria, 89. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 87. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 49. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 36. Procuraduría Federal del Consumidor, 34. Secretaría de Economía, 30. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 29. Secretaría de Relaciones Exteriores, 29. Secretaría de Educación Pública, 14. Secretaría de Gobernación, 10. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 9. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 8. Nacional Financiera, 8. El gobierno de Jalisco debe emplear 6.416 millones de pesos, de los cuales la mayoría es utilizada para pagar las jugosas nóminas de los trabajadores, que van desde los 90.000 hasta los 150.000 pesos, por lo que es necesario que se reduzca inmediatamente el número de burócratas para utilizar el dinero en obras y mejoras para los ciudadanos. De acuerdo con información del informador, el Plan de Austeridad propuesto por AMLO pretende reducir privilegios, personal de confianza y presupuestos estatales, por lo que se contempla que Jalisco sea una de las entidades donde se pondrá en marcha inmediatamente para recortar la sobrepoblación de burócratas que existen las dependencias federales, y así dar paso a las coordinaciones, en donde el número que atenderá será menor. Asimismo, según recoge el mismo medio, una de las dependencias que resultará más afectada por el recorte de personal será la Secretaría de Desarrollo Social, Ceresol, debido a que actualmente se encuentran laborando 481 empleados, de los cuales 443 están bajo el rubro de confianza, por lo que quedarían únicamente 38. Finalmente, habrá que esperar para que AMLO asuma la presidencia el próximo 1 de diciembre para que entre en vigor el recorte en Jalisco. Esta es la meta que arroba López Obrador guión bajo tiene contemplada para Jalisco en materia de burócratas Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook Comments.